Yo soy el rey cobreando a los guardias y hoy no me quedo sin pan Tal vez cuando llegue el ramadán y queda un rato El rey a prueba de espadas, que horror, que bestias son Yo soy pobre pero un señor Rafa, fresco, alto, atentos a ver si ahora me alcanzan Te la cargas y no bajas Pobre de Aladín, ha llegado el fin, ¿dónde estará mi amigo Ambu? ¿Qué gran ruta y fin es este chico? Siempre haciendo el golpe en el bazar Yo le daba y bien en el obico Yo no soy así, tengo que vivir, solo un bocadillo no es mucho pedir El rey del buen camuflaje, no hay quien me meta en prisión Quizá venga bien un callejón El rey vino a un corderito, el as escapa al final Y creo que esto va a acabar muy mal ¡Arto! ¡Pillo! ¡Abu! ¡Frasco! Vamos a entendernos Ven aquí, oh gritos tiernos Yo no soy así, tengo que vivir No podéis dejarme ir ¡No! El rey pulando emboscadas La ley me quiere atrapar Da igual, soy mucho más listo Son más, lo tengo previsto ¡Chao, chao! Tengo una salida, es la despedida ¡Solo tengo que salvar!